¡Suscríbete al canal! Hoy les toca salir de casa, pero siendo el equipo que más convierte, no tengo duda alguna que el único cambio será el color de las paredes del vestuario, nada más. Y el equipo como visitante, Fernando nos tiene acostumbrado de que el gol no va a faltar. ¡Suscríbete al canal! Este es el equipo de los locales. Por lo que vemos, parece un 5-3-2, ¿no? Para mí, me parece que es un equipo bastante ofensivo, ¿eh? Va a buscar goles, ya verás. Los 11 titulares de la formación visitante serán los siguientes. Tenencia de balones lo que pone en el 4-4-2 como marca. Primero me vengo a defender y después ya veremos si ataco. Ya se mueve el balón y ya lo saben. ¡No ponemos la pila si quieren! Ahí logró meterse muy bien en la línea de pase. Amplio espacio para avanzar por ahí. Va la pelota al área. No despeja bien la pelota, sigue ahí. Y el peligro es que se esfuma así nomás. Sigue adelante, que el camino es suyo, papá. El centro. Sigue el peligro. Pero cómo fallaron en el rechazo. Entusiasmadísimo va el arco rival. Tremenda tajada, pero da rebote y sigue. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Intercepta del balón. Esto sigue siendo empate y gracias al arquero. Me gusta esta jugada, clara oportunidad. ¡Belotazo que va el polo! Se terminó el peligro. Nicolás Reniero. Franco Moyano. Es bueno ese pase filtrado. ¡Gran acción! Apuestan por meter presión. Lateral. Borja. Nicolás de la Cruz. Ha recuperado muy bien Valente. Ahí tiene uno al lado. ¡Rua! ¡Pegó en el traveseño! ¡No! 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 La posición de la pelota es totalmente de la visita. A veces es tan difícil imaginarse que vos teniendo la pelota constantemente no tengas en el marcador ese resultado que estás buscando. Esto sigue en empate y no hay nadie que se lo crea. A Garaca podrían hacer algo con la pelota, ¿no? Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. Se nos ha ido la primera parte Marito, los visitantes, el vestuario con el empate. Sí. La verdad es que no creo equivocarme si te digo que vos pensaste igual que yo, ¿eh? Que este partido debe haber en estos primeros 45 minutos más goles. Bueno, más goles no. Que se hubiera abierto el marcador. Porque esto va 0 a 0. Pero tranquilo, hay un equipo acá que es récord de goles, así que seguramente que en el segundo los veremos. Es ahora como nos ponemos las pilas para el segundo tiempo. Milton Casco. Borja. Acá avanza River y busca una. Y cambia de posesión ante el ataque. Ha pitado el árbitro y atento que puede venir una amonestación. Ahí va la pelota al área. Pásenle el disparo y ya saben, ahora le llegó como un pelín. Andrés Felipe Roa. Rodríguez. La pelota regalada. Nicolás de la Cruz. Tiene una gran ocasión por acá por la banda. Pero esto que no prospira. Y ya está. Atentos que puede venir una transición rápida. Y sigue avanzando, tratando de acercarse al arco. Parecía buena la pelota, no llegó a destino. Van a jugar la pelota desde la esquina. Por ahí consiguen el gol que les dé la ventaja. Atención que se viene una sustitución. Lluve el córner al centro del área. Atentos, sigue el peligro. Pelota al área, pero dominada por el rival con tranquilidad. Matías Suárez. Nicolás de la Cruz. Ahí está Navas en cambio de posición. Se les escapó nomás. La jugada continúa por ahí de ventaja. ¡Oh, que le pega! Una pelota que no llevaba peligro alguno. Queda muy poco en el partido con esta. Puede ser el de la victoria. Atentos que se viene. Ya si esta pelota no entra, no entra nada, Mario. La verdad que estamos de acuerdo, ¿eh? Si no entra esta pelota, me parece que ya el empate no lo desarma nadie. Le van a sacar la amarilla. Sí, señor. Para mí, muy bien, Amorita. Ahora se va a producir la sustitución. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. Matías Suárez. Esta pelota la tiene River para generar daño. Deja todos en el camino y va a controlar el tiro. Este muchacho acaba de sacar la pelota más importante del partido. Y bueno, parece que los técnicos se pusieron a trabajar y hace un cambio cada uno. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. A sacar desde su área ahora. Señoras y señores, en dos minutos se termina todo. Andrés Felipe Roa. Y consigue dejar la marca atrás. A minutos del último silbato. Este ataque puede significar un triunfo puro adrenalina. Controla la pelota y sigue. Juanfer Quintiro. Suárez. ¡Gol! ¡Golazo! Lo estaban buscando con mucho corazón. Lo están consiguiendo. Parece que la victoria es suya. Y quién lo iba a decir, Fernando. Es increíble. Han marcado el gol que puede ser el de la victoria. Ya queda muy poco tiempo. Es increíble. Fernando, justo a punto de terminar el partido, marcan el gol. Incómodo, último silbato del partido para el cuadro anfitrión. La verdad que perder un partido así le cuesta mucho discarirlo. No fue un mal partido, pero ese gol es contra. Le cortó la fuerza. ¡Golazo! 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 ¡Golazo!